Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Efectivos de la Policía Estatal de Chiapas, presuntamente en estado de ebriedad, despojaron de 28 mil pesos a una migrante hondureña que habría ido a utilizar esos recursos para un tratamiento médico contra el cáncer, informó el coordinador de la organización Todo por Ellos, Ramón Verdugo Sánchez. De acuerdo con la declaración de la Centroamericana, los elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando la retuvieron a ella y a su esposo, el mexicano Mario Alberto López, el pasado 16 de abril en la capital del estado. Mira, mi hijo, yo viajé de aquí de Tapachula a Tuxtla a un tratamiento que iba a ir, pero era primera cita que yo iba a poner apenas y yo llevaba la cantidad de 28 mil pesos en efectivo. Cuando a la cuadra y media, yo ya era la una quince cuando llegó el autobús de aquí a Tuxtla. Cuando a la media me paré en una lonchería, pedí una hamburguesa porque no aguantaba el hambre y platiqué con el señor del local y le pregunté que si podía, que si él sabía más o menos dónde podía haber una habitación barata. El señor me dijo a mí de que sí, que él me llevaba y que estaba cerca, que él era cristiano y que pues estaba peligro allí donde andábamos. Dije que no conocíamos nada, que habíamos ido una primera vez, pero que esta era la segunda vez. Entonces, cuando vamos a la media cuadra del lugar, primero pararon a mi esposo. Lo levantaron a él porque yo iba atrás, por si han dado mal a mí, y el señor Verdugo lo sabe bien, que estoy en un tratamiento ahorita de radiaciones. Yo llevaba todos mis documentos. Cuando de allí, cuando miré que le estaban pidiendo los papeles a él, dije yo, no, pues a mí también me los van a pedir. Saca yo mi billetera. Y dijo, ¿dónde me dice, tú también vienes con él? Claro que sí, le dije a mi esposo. ¿Qué es lo que se les ofrece? ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo mis documentos. De ahí fue cuando le dijo al otro, no, le dijo, no quiero nada que hablen, no, no tienen nada que hablar, a mí no me interesa, nomás subele a las maletas, le dijo a otro de los otros policías. Y aunque no le subió la maleta, que yo lo miré a los tres, los cuatro andaban muy tomados, muy tomados, muy exagerados de tomados. Entonces, yo ya no me pude oponer porque ya habían subido a mi esposo. La pareja de migrantes decidió acudir a denunciar los hechos ante el Ministerio Público, donde fueron atendidos por Manuel Martínez, pero justo cuando se encontraban en la declaración, los elementos implicados aparecieron en las instalaciones. Al reconocerlos, la pareja solicitó que ejercieran acción penal en contra de estos elementos, pero no fue así. Ya fui, y resultó que esa misma noche que yo estoy dando la denuncia, yo sentía que como que yo iba a ver entrar a los hombres porque lo mío donde me llevaron era el mismo traje que yo le había visto a ellos. Y dije, es de aquí, tiene que ser de aquí. Y dije, no puede ser de otro lugar, es el mismo uniforme que yo les miré. Y hola, físico, yo no los pierdo de ninguno de los cuatro, que yo los reconocí bien. Resulta que cuando ya son las, estamos terminando como a las 2.15, 2.20 de la mañana, ya salimos con el licenciado y la secretaria de él, otra licenciada también. Van entrando los dos delincuentes. Y todavía el descarado, que es el piloto, él lleva el reloj de mi esposo. Y él está parado así, y el otro entra para adentro con un detenido. Y yo me le quedo viendo, le dije, te fijas las caras, cómo es la vida, le dije, que las pierdas rodando se chocan, cómo te volví a encontrar, le dije. Y el hombre lo que hizo nomás fue ponerse un papel que llevaba, como del detenido, enfrente, y aquel hombre blanco, blanco, no me dio la cara, nomás le dije, mira el licenciado, le dije, esta sinvergüenza fue él, él es uno, le dije. Esa es la unidad que él trae, le dije, esa fue la que me hizo lo que me hizo, le dije. Entonces, cállese, cállese, no diga nada, me dijo el licenciado. ¿Cómo que no? Le dije, ¿cómo crees si los estoy viendo? Le dije, me salgo para afuera. Y el otro estaba en los escalones, en un freezer, sacando una coca, el piloto, ahí va el piloto y el copiloto, los que más me maltrataron, porque ellos fueron los que más me maltrataron.